Hola a todos, este vídeo está dedicado al encendido leve tenue de la lámpara interior del automóvil cuando hemos sustituido por lámpara LED. Hablábamos de que se podía colocar una resistencia, pues vamos a ver cómo podéis colocar la misma para que quede correctamente. No os aconsejo que coloquéis la resistencia sin protección, como estaría esta, con la resistencia directamente al aire, porque que generéis un cortocircuito entre positivo y negativo va a ser sumamente sencillo, si se nos pega en la parte posterior. Lo que os aconsejo es que la resistencia esté totalmente embutida, protegida, ya sea con termo retráctil o con cinta aislante. Pues bien, tenemos dos opciones, si hemos usado cablecillo rígido como es este el caso, con cuidado trenzaríamos el cable en los extremos de la lámpara, tanto uno como en el otro lado, que he dicho que quedase fijo, y tal como veis la lámpara se apagaría, tal como está pasando ahora, o la otra opción, si tenemos cablecillo flexible, que no sea rígido como es este, el extraer ligeramente la lámpara y enganchar el cable con la misma lámpara, que la misma realice el tope, la sujeción del cable. Ahí tendríamos uno, la verdad es que intentar hacerlo rápido para que el vídeo no se alargue demasiado y que quede bien, pues es un poquito complicado, la verdad. Nada, ahí tenemos la otra enganchada, ya lo tendríamos listo, claro que para dejarlo definitivo acortaría ligeramente los cables, nos los dejaría ataldarlos como están ahora, para evitar que pudiéramos tener un cortocircuito entre positivo y negativo, que nos fundiría el fusible de la caja de fusibles, pues bien, así nos quedaría la resistencia, volveríamos a embutir todo el conjunto y quedaría listo. La duda de si necesitábamos, si tenemos dos plafones interiores, si necesitamos una o dos resistencias, basta que coloquéis una resistencia, ya que el segundo plafón que tiene el automóvil, en la parte central, al estar en paralelo con este, no necesita una segunda resistencia. Podemos encontrar algún vehículo que sí la necesite. En otro vídeo veremos si, colocando la bombilla antigua, la bombilla de filamento, si la misma consumía más o consume menos, la bombilla LED, la lámpara LED. Pero bueno, ya será el tema para el último vídeo de esta serie. Espero que os haya gustado, un saludo para todos.